y hola chicos como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal su canal les saluda bravo a gamer y pues bueno como estarás viendo en el título y vamos a hablar sobre sorrento de sirena es un análisis que tenía pausado ya tenía rato que lo quería hacer pero las circunstancias no ha sido a mi favor en que me refiero en que no he logrado renacer a sorrento por lo tanto me había parado pero creo que aunque no esté renacido esta unidad es una realidad que es demasiado peligrosa y es una de cómo decirlo creo que muchas personas lo subestima y quienes no le tienen miedo porque saben lo que puede hacer esta unidad pero también es una unidad que tiene muchos counters pero si tú logras aminorar toda esta cantidad de counters en una alineación ya estás prácticamente del otro lado bro y sin más vamos a darle flow a este vídeo recuerda suscribirte activar campanita compartir y dejar tu like y pues vamos a ver todo esto también si tú puedes y quieres ser miembro del canal en verdad que esto ayudaría mucho al mismo ahora sí vamos a darle flow a esto primero quiero comenzar con esto sorrento es una unidad quienes que es difícil de ocupar no es muy fácil su uso porque necesitamos de ciertas cosas que sucedan para poder aminorar como te dije anteriormente el tema de las counters porque este men si tiene varios counters entonces ahí con base a esto vamos a ir solucionando las que más adelante en una alineación te voy a explicar cómo podemos hacer esto primero vamos a los subatributos que necesitamos en esta unidad y con esto vamos a hablar sobre su construcción en cuanto a ser de cosmos refiere primero primer atributo principal que necesitamos en sorrento es velocidad necesitamos que sorrento sea al menos más rápido que algunos shiryu que hashun más que nada más rápido que los hashun para que éste no se vea afectado por los dobles turnos de este men así es que tomen en cuenta todo eso siguiente subatributo principal es la probabilidad de infligir estado para asegurar el dormir a todas las unidades y vaya que su probabilidad de dormir de este men es alta pero asegurar no nos cuesta nada bueno si nos cuesta un poquito de cosmos y oro para poder buscar todo eso pero se puede no es imposible siguiente atributo subatributo principal sería puntos de salud necesitamos que sorrento sea una unidad que esté gorda en cuanto puntos de salud para que así éste lo pueda aguantar los golpazos en dado caso de que ya se den cuenta que es peligroso y lo quieran bajar o en su defecto si desde el primer turno no los quieren bajar nosotros podamos ahí hacer algo para que sorrento pueda durarlo más en la batalla siguiente cuál sería su cosmo ideal es el cosmo que tú estás viendo actualmente en el rojo tendríamos anillo de flores porque nos está prohibiendo de velocidad en el cosmo azul águila escarlata nos da probabilidad de infligir estado nos da velocidad que más buscamos prácticamente es un cosmo para sorrento o bien para chaca con chaca normal pero bueno y ese es otro tema y en el cosmo amarillo sella necesitamos probabilidad de infligir estado y subatributos de velocidad otro que podemos ocupar si dependiendo de cómo estés tú de qué tan vallenón se hace o que tanta suerte tengas luz de jade porque aquí nos están dando velocidad tendremos que buscar subatributos en velocidad y más problema de infligir estado lo cual no está dando mayor velocidad pero es más caro hacer esto entonces lo que tú estás viendo es lo que se puede ocupar ahora en cuanto al cosmo legendario yo lo estoy llevando actualmente con iris tú ya estoy haciendo unas cómo decirlo probando para ver de qué mejor forma lo puede ocupar porque iris porque iris es una unidad o es un cosmo más que nada que nos está dando velocidad como atributo principal y aparte si le sacamos otros 16 de velocidad en el subatributo ya serían 40 puntos de velocidad más 10 que nos está dando el cosmo como efecto especial serían 50 puntos de velocidad otro que también te puede funcionar es mandala otro que igual es muy bueno y esto es con base a los subatributos que tú tengas en nosotros cosmos amarillos y rojos diente de dragón y otro que también le puede funcionar es equinoccio porque equinoccio le está dando un 10% extra a las hadas de sorrento así es que esto es importante que nuestras hadas sean gordas en vidas también eso es en cuanto al cosmos no vamos a hablar más de esto porque no hay mucho más que decir siguiente habilidades habilidades no es muy complejo lo que vamos a ver básico daño no hay mucho que explicar acá siguiente clímax de la muerte podemos dormir a cuatro unidades con un valor de cuatro de energía tenemos una acción de recarga por lo tanto esto nos está diciendo que necesitamos dobles turnos siguiente habilidad es sinfonía de la muerte esto lo que va a hacer es invocar un nada esta hada va a tener la probabilidad de infligir en un 80 por ciento de meter como se llama sueño infligir sueño aparte cada vez que subimos de nivel estabilidad vamos a aumentar la vida de nuestras hadas pero la vida se basa a la vida que tiene sorrento entonces hizo rento tiene siempre un 100k de vida y si la tenemos en nivel 2 como la tengo yo pues esos 100 mil 10 mil puntos de vida serían para helada así funciona y si traemos equinoccio pues serían 11 mil así funciona eso siguiente habilidad arrullo de sirena lo que nos está diciendo es sueño profundo cuál es la diferencia entre sueño profundo y sueño normal que el sueño normal si le pegamos a la unidad se despierta sueño profundo si le pegamos no se despierta por lo cual nos está diciendo que aquí uno de los principales counters de sorrento es yune de camaleón más adelante vamos a hablar de ella ahora cómo sería lo óptimo para ocuparlo como estás viendo no lo tengo tan elevado en skill apps así me ha funcionado es una unidad que necesita tener prácticamente alta todas sus sus habilidades entonces si es un tanto cara para poder ocuparla pero no significa que así como la tengo no se pueda ocupar porque varias personas han caído en la dormición ahora cuanto a su habilidad renacida ahora es más interesante por la misma cantidad de vida a este de energía ya ésta puede llegar a nivel 5 lo cual está aumentando su probabilidad de infligir sueño en un 85 por ciento además de que éste si la unidad al enemiga a la cual hacemos target al escogemos al momento de dormir tenemos la prueba de un 100 por ciento de meterle sueño profundo y si ésta no cae porque tiene inmunidad así como saori mío de papillo en el modo mariposa lune de balrok en el futuro la unidad que tenga a shon protegida con su escudo pues le va a meter un potenciador daño en nivel 5 de 1200 por ciento del ataque cósmico de sorrento lo cual en verdad que ayudaría mucho y si esto sucede no va a haber turno de recarga para poder usar de nuevo el clímax de la muerte eso es lo que hace este men como sería lo ideal para tener esta unidad eso no sería demasiado cara sería unos 555 para que esto pueda participar en un jamel pero si quieres solo trolear estar un rato en galáctico haciendo el mame puedes ocuparlo de esta forma que priorizamos sueño profundo o hadas yo priorizaría las hadas la vida de las hadas porque es importante que las hadas sigan en el campo de batalla porque se nos van a ayudar a amarrar todo el control que necesitamos ahora sí vámonos con sus counters de este señor su principal counter de este señor es ya acá renacido porque porque éste tiene la probabilidad de silenciarnos de acallar nos desmudecer nos lo cual nos pone en muchos aprietos tanatos le hace counter a cualquier unidad de control así es que tanato sería un counter muy fuerte para esta unidad además de que seguramente con la explosión que haría nos mandaría a volar a nuestras pobres hadas porque si están bajas de vida pues adiós hadas bye bye adiós puntos de energía que gastamos mío de papillon por lo mismo por la inmunidad que tiene pero recuerda que si ya está renacido mío de papillon no va a ser mayor problema saori por lo consiguiente puede limpiar tanto el sueño profundo como el sueño normal y tiene inmunidad evil saga de igual forma por el exceso de energía nos va a mandar a volar al final de turno posiblemente si no traemos diente de dragón hachón también es una unidad que le puede hacer counter a ésta a este sorrento porque su doble turno puede limpiar pero si sacarnos del sueño profundo para en el segundo turno nosotros actuar bueno el enemigo puede actuar ahora otra que te comenté es yune de camaleón porque yune de camaleón yune de camaleón es una unidad que al momento de meter la liana y si nosotros golpeamos a alguna unidad que está en la liana pues ya te imaginarás qué es lo que va a pasar va a despertar a todo mundo si esas no están en sueño profundo vale ahora cuáles son las energías para esta unidad y bien ahora vamos a hablar de los de las energías que yo los llamaría cebos en el caso de sorrento porque sorrento necesita tener suficientes cebos en alineación para que el enemigo no sepa a quién hacerle daño o controlar así es que tengan presente esto que sorrento necesita ir acompañado de muchos cebos como cuáles canon de géminis atena de batalla kiki shon divino shiryu luna hashoun y atacantes singles estos son los que van a hacer sinergia con sorrento a quien me refiero shura tauro canon hades que más es atacante single papillon esos le pueden hacer muy buena sinergia con sorrento y de preferencia papillon de acuerdo ok ahora también hay que tener en cuenta que leo armadura divina puede hacer muy buena sinergia con sorrento nada más que para que esto suceda y en verdad leo pueda hacer lo que tiene que hacer matar se requiere que este men esté por encima de los más 10 mil de ataque y tener todas sus skill apps en 5555 o lo más altas posibles para que el daño que este men nos pueda ofrecer en verdad sea bueno y en verdad haga el daño que necesitamos y sorrento no quede expuesto al momento de despertar a todo mundo vale ahora sí vamos a hablar un poquito de su alineación en la cual lo estoy ocupando y por qué lo ocupó de esa forma y cuáles son los principales como talones de aquiles de esta de esta alineación ok esta es básicamente la alineación que ocupó con sorrento cuál es el objetivo de cada uno de ellos kiki genera energía canon energía en el primer round y si las cosas se complican o se ponen feas daño luna para proveer dobles turnos ya sea canon o a sorrento según cómo se vaya suscitando la batalla sorrento controlando hash un mitigando el daño de los canon enemigos o suras enemigos papillon para que él pueda ayudar en el daño en dado caso que nos lleguen a matar a canon o que se vaya papillon se queda canon entonces dos muy buenos atacantes que te pueden ayudar y la ventaja que estos son singles nada más que papillon es una unidad que un tanto a veces hace de las suyas y que jode lo que tiene que suceder f por papillon no es cierto papillon es muy bueno pero en verdad que a veces puede joder lo que está sucediendo la batalla y por no nos en aprietos vamos a ver un poquito la alineación en acción para que ustedes vean a lo que yo me refiero de hecho como le puedo decir creo que ya lo dije hace unos minutos atrás sorrento es una unidad demasiado complicada para ocuparla pero cuando ésta ya logró tener el control de la batalla ya es muy complejo que el enemigo se salve lo único que le queda es rendirse ya es muy complejo aquí van a darse cuenta que he perdido muchas batallas he perdido muchas batallas porque he intentado hacer ahí unos estoy probando la alineación común entonces esto ya no me acaba de convencer que es lo que tengo y pues bueno a esto pasa cuando sucede y qué mejor que en galáctico para poder probar ese tipo de alineaciones con sorrento me ha ido más o menos bien nada más cuando está tan atos es un problema cuando yo ocupo a sorrento es porque no voy a cuando van y tan atos y está tan atos es un problema para sorrento mío todavía se puede controlar pero tan atos es un poquito más complicado vamos a ver un poquito cómo se fue suscitando esta batalla por un poquito de volumen a esto mejor no y pongo una música de fondo ok aquí básicamente vamos a ver que kiki va a estar generando energía canon de igual forma va a generar energía aquí yo ya vi el primer problema el enemigo trae la lanza de ares el primer problema el enemigo trae la lanza de ares por lo tanto si este men es inteligente me va a querer meter la lanza de ares a este sorrento por lo tanto hay que ocultar a sorrento con timidez de afrodita ok eso que hizo papillon es precisamente el problema que tenemos con él porque hay veces que se le ocurre despertar al que no tiene que despertar o bien le quita el sueño a quien no tiene que bueno aquí bueno creo que ese fue mi turno ese fue mi turno pero en una de estas creo que aquí me ponen aprietos papillon creo que en una de estas batallas si no mal recuerdo vamos a ver cómo se va suscitando ok aquí muy inteligente el men dijo si no lo hago ahorita no lo voy a hacer después y aquí estamos viendo cómo hachun es un counter directo de este sorrento porque con el doble turno él le va a quitar la adormición a una unidad aquí lo voy a dormir seguro al shiryu pero como él trae el doble turno de hachun este se va a quitar la adormición y va a poder ocupar su habilidad listo y ya está protegiendo que aquí ya estaba un poquito en problemas aquí estaba un poquito en problemas porque ya una vez que está activado ese cómo se puede decir lo shiryu puede ser un problema y aquí viene papillon y me despierta a este señor o este como se llama ignos bueno aquí no me queda de otra más que empezar a hacerle daño a hachun porque no tengo que despertar a los demás de nuevo los dobles turnos con luna para poder que las hadas hagan lo suyo y poder volver a ocupar el clímax de la muerte aquí todavía sorrento no está renacido por lo tanto el sueño profundo es un tanto limitado pero aquí ya papillon puede hacer el daño que necesitamos listo y aquí vamos a matar a este como se llama himnos cabe destacar que esta alineación con sorrento es una unidad bueno una alineación o son batallas que son un tanto largas hasta seis o siete turnos se puede llegar a tomar inclusive más dependiendo de cómo se vaya tornando las situaciones si el enemigo no llega a matar algún tipo de nuestros atacantes pues efe por él porque seguramente va a morir dormido y gracias a que nos mató a nuestro atacante muchas veces se llegan a rendir también tengo que decirlo para este sorrento es una unidad que no me gusta mucho el control pero con sorrento en verdad que disfruto hacerlo porque es una unidad un tanto menospreciada por prácticamente toda la comunidad y pues siento que es en desacierto porque es una unidad muy impresionante que puede hacer muchas cosas malas y pues si no se le toma el respeto bueno no respeto si no se le tome con seriedad lo que él pueda hacer en verdad que va a suceder lo que hacen estos mens aquí ya el daño va a empezar a lo cercano ya que papillon se fue a dormir bueno lo mandaron a los campos elicios y de nuevo las ya aquí los dobles turnos los estamos mandando con luna hacia canon y en consecuencia en el próximo turno deben de morir estos vatos ok aquí nos ayudó la tela o seda de este mío de papillon pasado la seda puede joder mucho así es que úsela con inteligencia aquí ya no quedaba más al otro men más que esperar las explosiones de galaxias ya sorrento había controlado la batalla y como están viendo prácticamente siete rounds llevamos ahora aquí se rindió el men y bueno esto es básicamente lo que tenemos que hacer cuál es el principal problema de esto tengan cuidado mucho con ayunes y aquí con el tema de la velocidad voy a hacer un pequeño asterisco sorrento debe ser una unidad que debe quedar al final de nuestra alineación o bien casi al final y las unidades que queden al final que tengan la apertura aún así sin uso de energía o guardarle la energía necesaria para que éstas no ataquen directamente al objetivo o al enemigo porque si hay una yune contraria lo que vamos a hacer es despertar a todo mundo y el otro problema que tenemos acá es canon pero que no podemos quitar a canon porque si metemos a tener batalla vamos a quedar demasiado limitados en daño y no vamos a poder responder llegado momento cuando nos saquen a mío de papillon a mío de papillon todavía se le puede pelear pero tanatos esto ya más complicado y si nos sacan a mío de papillon y tanatos estamos fritos entonces o mío de papillon o tanatos entonces es más rápido pelear contra mío sólo hay que tener cuidado con ayunes porque si la yune es más lenta que nuestro canon o la unidad que va a estar infligiendo daño pues ya valió y vamos a despertar a todo mundo otro consejo que también puede funcionar en lugar de mío de papillon podemos meter a shura de capricornio para que éste pueda cortar los lazos o los vínculos con yune por lo tanto podemos sacar de la liana a la unidad que menos peligro nos de por decirlo de esa forma y a éste meterle el daño cuando nuestro atacante por ejemplo canon si vemos que queda muy por encima de la velocidad de la yune enemiga pues de esa forma irnos como decirlo protegiendo pero como les digo de nuevo toda esa estrategia y por esta y otras razones es que este sorrento es una unidad un tanto complicada de ocupar pero créanme de nuevo y si soy repetitivo lo lamento pero es una unidad que una vez completó su control ya es muy difícil salir de él por lo tanto sólo queda morir o rendirse y pues bueno chicos espero les haya ayudado o les haya hecho sentido toda esta información que les acabo de proveer y sin más me despido gracias por ver el vídeo y hasta pronto recuerda suscribirte activar campanita compartir y dejar tu like y de igual forma si puedes si quieres ser miembro del canal en verdad que esto ayudaría mucho al mismo y gracias bros hasta pronto